El Ministerio de la Producción anunció hoy que impugnará el fallo en primera instancia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, que declaró inconstitucional el inciso 22. El inciso 2.2 del artículo 2 del decreto supremo número 005-2012, referido a la pesca de la anchoveta para consumo humano directo.